Bueno, aquí estamos otra vez en el Girona Fira y estamos con unas actividades increíbles que a lo mejor ya lo sabéis, pero no vamos a decirlo todo lo que sí que es, es una pasada es una pasada lo que están haciendo estas chicas aquí a ver, a ver, ¿qué estarán haciendo? ¿qué estarán haciendo? ya se están acercando deberíais estar aquí deberíais estar aquí ¿qué es lo que estáis haciendo hoy? no lo sabéis, ¿tienen que venir? tenéis que venir a probar esto, ¿eh? o sea, no lo vais a decir bueno, vale, vale no nos lo han dicho, es una lástima pero seguro, seguro si venís a verlo podréis verlo viniendo a verlo lo veréis ¿vale? hasta luego